Muchos nos han hablado del fantasma del Teatro de la Ciudad Vamos a ver si lo logramos descubrir El Somos el Espectador Creo que ya lo detectamos No, ese es Carlos Cuevas, ese no es el fantasma Pero atrás está el fantasma, ese es Carlos Cuevas Pero el fantasma debe de estar por ahí Ahí está, ahí está Ahí está Ah no, es Jerónimo Es Jerónimo